Y la verdad que vi una cosa muy potente, muy potente. Me encontré con cosas increíbles, sobre todo con mucha innovación. La verdad que no pude visitar a todos los cordobeses porque son muchos los que están. Pero ahí la gente de AFAMAC me eligió 4 o 5. Y la verdad que uno se sorprende en un contexto de adversidad, en un contexto difícil. Y con un crédito que por más que esfuerzo que haga la banca, haga uno más, menos, la verdad que no termina siendo una herramienta tan importante. Bueno, es mejor que esté antes que no esté. Por ejemplo, el Banco de Córdoba, esta particularidad de tener un año de gracia, creo que le da oxígeno a aquel productor que lo toma. Porque tiene que empezar a pagar después de un año de haber comprado a lo mejor una herramienta. Y eso me parece que puede llegar a servir para la industria y para el productor. Ahora también me voy con lo que le decía ahí adentro. Me voy con el sabor amargo de entender que si hubiera una política agropecuaria en serio, si no tuviéramos puesta la pata encima del productor, si le devolviéramos los recursos que los productores no tienen en el bolsillo y si lo tiene el Estado Nacional y sobre todo el puerto de Buenos Aires, se imaginan ustedes cuántas cosas más pasarían en estas muestras, cuántas maquinarias más o cuánta innovación más habría. No tengan ninguna duda. Esa plata que falta, la verdad que le falta a todo el entramado productivo de Córdoba y del país. Por eso no hay que confundirse. Las retenciones no son neutras. No castigan al productor, pero le castigan también la posibilidad de crecer, de innovar, de mejorar en genética si se hace ganadería, de mejorar en un montón de cuestiones de eficiencia productiva, de no tener las herramientas necesarias.